Espa Vida que nos vamos a Cartagena, España Vamos a ver, estos vídeos es porque el Cuerpo de Seguridad del Estado Quiere que veáis que las agentes somos personas absolutamente normales Y con que se jubilan algunas, hoy veréis la cara que tienen Nos hemos reunido en Cartagena, agentes especiales de España, Portugal y Andorra Siempre que pasa esto, amigas, necesitamos una tapadera Si pueden ser más, mejor Y aprovechamos dos cosas Un festival de cine internacional que se hacía ahí Y luego que Margarita se desplazaba O sea, la Robles, la ministra, señora ministra Se hacía entrega al Ministerio de Defensa del S-81 ¿Isaac Peral? No ¿O Monturiol? Ah, no sé si es Monturiol No, Monturiol del catalán, no, ni hablar Isaac Peral, Isaac Peral Bueno, pues se hacía entrega de este submarino Y nosotros aprovechamos Ahí la foto, ¿eh? No, yo no me invento nada Bueno, Margarita siempre de rojo Y yo ya me figuro, las jefas de gabinete de todas las señoras Fíjate la flechita que las hay, de señoras políticas Que se lo habrán ganado a codo Me las imagino yo Oye, tú, la tuya, ¿de qué color va a ir? Rojo es para Margarita Que ni se les ocurra a ellas ponerse de rojo Y las demás, pues, en un pantón, ¿eh? Muy acertado Y luego tenemos, pues, la flecha del nombre del submarino este Que flota, yo lo he visto, flota Lo que pasa, lo único que le pasa es que Le han puesto un software de una tecnología muy avanzada Que aún no está la cosa preparada Pero cuando lo esté, es que esto lo va a petar, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué hicimos? Mira Nos reunimos primero, unas pocas, en un sitio discreto, ¿eh? Pero no secreto Y luego de ahí ya pasamos a el gran grupo Y seguimos discutiendo nuestros temas Que tampoco es cuestión aquí de decir nada Luego nos reunimos para comer Pero incluso aquí hicimos también una tapadera, ¿eh? Como que celebrábamos unas migas Ya oiréis el acento portugués y el acento catalán Porque ya te digo que en Andorra el oficial es el catalán Cuando nos reunimos, las agentes secretas Vale la pena que todo el mundo esté limpio ¿Limpio? Sí, limpio ¿Por qué? Porque un movimiento o unas risas, cualquier cosa y pum, se dispara No, 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 ¿eh? Toda la gente ha de estar limpia, vale Yo soy Fortuna Yo soy Mago Yo soy Mago Yo soy Mago Por todas nosotras Por todas nosotras Por todas nosotras Pero ahora ya la cosa es distinta Cada una se especializa en una cosa ¿Eh? Mira, mira así Yo soy tapadera Un día migas Otro día fideuá Otro día paella Cripto A mí me encanta la tecnología de la logística Espionaje industrial Internet o software Yo lo faig de gancho Yo me fui a dar un garbeo por ahí Vamos, lo del foro ¿Sabes lo del foro? Estaba la gente viviendo ahí tan tranquilamente Y dices, ufff Y los fuera, fuera, fuera Aquí abajo hay el foro Que es una maravilla Vas a ver tú Ellas siguieron con unas rutinas de gimnasia fuertísimas Porque claro Es una gente secreta de esta energía ¿Eh? Somos gente de acción ¿Eh? De vida o muerte ¿Eh? Entonces, eh Ojo con lo que se sirva pa' beber Porque entonces la cosa se puede desmadrar ¡Ay concha! ¡Ay que se nos ha ido concha, concha, concha! Y ya la tienes liada Que sea tu chica, tu chica, leye Que sea tu chica, leye Que sea tu chica, leye De una Gracias por ver el video.